Siento que me miras y me llevas en tus brazos Siento que tu aliento da vida a mi vida Eres más que el aire, más que el sol que me calienta Buen día queridos amigos del Movimiento Católico C12 Continuamos con nuestra formación Hemos llegado al sexto programa titulado Caridad Fruto del Espíritu Santo Aquí estarán los doce frutos del Espíritu Santo Entonces en cada programa se resaltará El fruto que se está tratando en este caso El amor y está con este símbolo universal del amor Este corazón La Caridad Fruto del Espíritu Santo Seguimos a varios autores Dentro de ellos el Diccionario Moderno Católico Un artículo de Fray John Harden Y seguimos especialmente El Catecismo de la Iglesia Católica Caridad es la virtud sobrenatural infusa Por la que la persona puede amar a Dios sobre todas las cosas Por él mismo Y amar al prójimo por amor a Dios Es una virtud basada en fe divina O en creer en la verdad de la revelación de Dios Es conferida solo por gracia divina No es adquirida Por el mero esfuerzo humano Porque es infundida con la gracia santificante Frecuentemente se identifica con el estado de gracia Por lo tanto, quien ha perdido la virtud sobrenatural de la caridad Ha perdido el estado de gracia Aunque posea las virtudes de esperanza y caridad Aunque aún posea las virtudes de esperanza y caridad Eso es traducido por el padre George Rivero Caridad en griego Agape En latín Caritas No significa ante todo el acto o el sentimiento benéfico Sino el don espiritual El amor de Dios Que el Espíritu Santo infunde en el corazón humano Y que lleva a entregarse a su vez al mismo Dios y al prójimo Toda la existencia terrena de Jesús Desde su concepción hasta la muerte en la cruz Fue un acto de amor Hasta el punto de que podemos resumir nuestra fe en estas palabras Jesús caritas Jesús caridad En la última cena Sabiendo que había llegado su hora El divino maestro ofreció a sus discípulos el ejemplo supremo del amor Lavándoles los pies Y les confió su preciosa herencia La eucaristía En la que se centra todo el misterio pascual Como ha escrito el venerado Juan Pablo II En la encíclica Eclesia de Eucaristía Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Las palabras de Jesús en el cenáculo Anticipan su muerte y manifiestan la conciencia Con la que afrontó Transformándola en donde sí En el acto de amor que se entrega totalmente en la eucaristía El Señor se nos da con su cuerpo Con su alma y su divinidad Y nosotros nos convertimos en una sola cosa con él Y entre nosotros Nuestra respuesta a su amor Tiene que ser entonces concreta Y tiene que expresarse en una auténtica conversión Al amor En el perdón En la recíproca acogida Y en la atención por las necesidades de todos Son muchas y múltiples las formas de servicio Que podemos ofrecer al prójimo en la vida de todos los días Si prestamos un poco de atención La eucaristía se convierte de este modo En el manantial de la energía espiritual Que renueva nuestra vida cada día Y de este modo renueva al mundo En el amor de Cristo Escribía el Papa Benedicto en el 2005 La caridad puede conferirse solo por gracia divina Y no se adquiere meramente por esfuerzo humano Por ser infusa junto con la gracia santificante Es frecuentemente identificada con el estado de gracia Por lo tanto Quien ha perdido la gracia sobrenatural de la caridad Ha perdido el estado de gracia Aunque puede que aún posea las virtudes de la fe y la esperanza El amor personal a Dios exige observar todos los mandamientos Sabiendo que todo lo que él nos manda Nace de su amor Y todo es bueno Se dieron cuenta pues Este párrafo se arrepentió Decía que esto está tomado de La página de los Corazones Unidos Del apostolado Del padre Jordi River Ahora la caridad en el catecismo La caridad es la virtud teologal Por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas Por él mismo y a nuestro prójimo Como nosotros mismos Por amor de Dios La caridad Jesús hace de la caridad El mandamiento nuevo Amando a los suyos hasta el fin Manifiesta el amor del padre Que ha recibido Amándose unos a otros Los discípulos imitan el amor de Jesús Que reciben también ellos Por eso Jesús dice Como el padre me amó Yo también los he amado a vosotros Permaneced en mi amor Y también Este es el mandamiento mío Que os améis unos a otros Como yo os he amado Fruto del espíritu Y plenitud de la ley La caridad guarda los mandamientos De Dios y de Cristo Permaneced en mi amor Si guardáis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Cristo murió por amor a nosotros Cuando éramos todavía enemigos El Señor nos pide que amemos como él Hasta a nuestros enemigos Que nos hagamos prójimos del más lejano Que amemos a los niños y a los pobres Como a él mismo El apóstol San Pablo Ofrece una descripción Incomparable De la caridad El famoso Himno Himno de la caridad O himno del amor De primera de Corintios Capítulo 13 Que dice La caridad es paciente Es servicial La caridad no es envidiosa No es jactanciosa No se engríe Es decorosa No busca su interés No se irrita No toma en cuenta el mal No se alegra de la injusticia Se alegra con la verdad Todo lo excusa Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Si no tengo caridad Dice también el apóstol Nada soy Y todo lo que es privilegio Servicio Virtud misma Si no tengo caridad Nada me aprovecha La caridad es superior A todas las virtudes Es la primera De las virtudes teologales Ahora subsisten La fe, la esperanza Y la caridad Estos tres Pero la mayor De todas ellas Es la caridad El ejercicio De todas las virtudes Está animado E inspirado Por la caridad Esta es el vínculo De la perfección Es la forma De las virtudes Las articula Y las ordena Entre sí Es fuente Y término De su práctica cristiana La caridad Asegura y purifica Nuestra facultad humana De amar La eleva A la perfección Sobrenatural Del amor divino La práctica De la vida moral Animada por la caridad Da al cristiano La libertad espiritual De los hijos de Dios Este no se halla Ante Dios Como un esclavo En el temor Servir Ni como el mercenario En busca de un jornal Sino como un hijo Que responde Al amor Del que nos amó Primero Tres formas De relacionarse Con Dios Que ya Anunciaba Santa Catalina De Siena Hace 6, 7 siglos Hay gente Que se acerca A Dios Como esclavos Esclavos Otros Como mercenarios Y la verdadera Forma De acercarse A Dios Es como Hijos de Dios En el amor El mercenario Le importa Es el dinero El jornal Y al esclavo El poder Entonces Lo que debemos Imitar es Acercarnos A Dios Como hijos En el amor O nos apartamos Del mal Por temor Del castigo Y estamos En la disposición Del esclavo O buscamos El incentivo De la recompensa Y nos parecemos A mercenarios O finalmente Odecemos Por el bien mismo Del amor Del que manda Y entonces Estamos en disposición De hijos San Basilio Magno También lo decía Que no se sabe Creo que es anterior Basilio Magno De Catalina de Siena La caridad Vamos a ver Dice Tiene por frutos El gozo La paz Y la misericordia Exige la práctica Del bien Y la corrección Fraterna Es benevolencia Suscita la reciprocidad Es siempre desinteresada Y generosa Es amistad Y comunión La culminación De todas nuestras obras Es el amor Es el amor Ese es el fin Para conseguirlo Corremos Hacia él Corremos Una vez llegado En él Reposamos Dice el gran San Agustín Como ven Esto está tomado De la página Del Vaticano De el catecismo De la iglesia católica Que es el tratado Mejor tratado De teología Fundamental Que se ha escrito Y fue escrito Bajo la superfección Del entonces Cardenal Josep Ratzinger Llegamos hasta aquí Al final De nuestro programa No olviden Suscribirse Al canal Mirar toda la lista De reproducciones De esta formación Es tú la luz Radiante Y perfecta Ese nombre Jesús Es música En mi alma La que me hizo Cambiar Y me llenó De calma Gracias Por estar Siempre Conmigo Has sido tú Mi gran amigo Y te prometo Serte siempre Fiel Él Y te prometo